Si yo no hubiese tenido esa sensación de impacto y gratitud, yo no hubiese podido permanecer y perseverar en esto de los negocios digitales. Y hoy en día no estuviera acá, no estuviera dándole esta clase, no tuviera la cantidad de seguidores que tengo, ni estuviera tampoco facturando lo que facturó el día de hoy. ¿Ya? Simplemente por eso. ¿Ya? Ahora, otra cosita es la autoridad. Cuando ustedes comienzan a crear contenido, aunque ustedes no lo crean, porque hay personas que tienen el síndrome del impostor, ¿no? Y dicen, ay no, tú para alguien que te está viendo, así sea una persona, te estás convirtiendo en una autoridad en ese tema. Y esa persona en ese momento no te está pagando, pero te está viendo ya como una autoridad. Y cuando alguien ve a una persona como una autoridad en ese tema, es decir, esta persona es experta en esto, esta persona ayuda en esto, esta persona sabe sobre esto, es muy valiosa porque esa persona te puede recomendar con otro, puede compartir tus videos, puede inclusive luego ser tu primer cliente, pero es un proceso, no es que de la noche a la mañana te vas a convertir en autoridad para esa persona.